El Salón de Recepciones de la Casa Consejo de Sisión acolló este miércoles la presentación del Festival Arco Atlántico 2017, que va a dedicarse este año a las Llingües Minorizades. Este año queremos que el objetivo sean las lenguas minoritarias. ¿Por qué las lenguas minoritarias? Pues queremos dar a conocer a todos, a toda la ciudadanía, que el problema o la casiústica de la Llingua Asturiana es la misma que viven un montón de miles de lenguas en toda Europa y concretamente en el Atlántico. Que no es un problema solo y único y exclusivo de Asturias y a partir de ahí, de esas charlas divulgativas, bueno, pues cada uno puede tener su convencimiento, pero queremos darlo a conocer y saber que es parte de nuestro patrimonio cultural y que es compatible con la modernidad. En 2017, el Festival Arco Atlántico pon la su mirada en las Llingües Minorizades, de las que el asturiano hay un ejemplo, pero no el único. Cada día va a dedicarse a una lengua y a un territorio. Bueno, el Festival Arco Atlántico, en lo que a programación cultural se refiere, pues empieza o empezará el próximo día 25. Está pensado que finalice el día 30. Este año hemos cambiado el formato del Festival Arco Atlántico y nos hemos centrado sobre todo en dotar de programación cultural el barrio de Cimavilla, ya que el festival nace con la vocación de mirar hacia el mar y con la vocación de unir las diferentes culturas y tradiciones de los países del Arco Atlántico, lo que pretendemos es que eso se realice en el barrio más emblemático de la ciudad, que es el barrio de los pescadores en Cimavilla. El tema elegido este año sobre el que girará toda la programación es el tema de las lenguas minoritarias, de las cuales el asturiano forma parte de ellas. Lo que pretendemos es que concienciar a la gente de que la lengua forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra identidad y que, por tanto, es necesario preservarla para que no se pierda como parte de nuestro patrimonio cultural. Junto con el asturiano están otras lenguas y cada día una de esas lenguas y su territorio será el protagonista. Durante esos días, toda la programación, tanto de conferencias, como de música, como de teatro, girará en torno a esa lengua y a ese territorio. La inauguración se realizará el día 25 con una conferencia de Moreno Cabrera sobre las lenguas como patrimonio cultural. Queremos, sobre todo, darle no solamente ese ambiente festivo que tiene que tener un festival, sino ese ambiente cultural que le puede dar un profesional, un catedrático como es Moreno Cabrera. El programa de actividades puede descargarse ya en las redes sociales y en la página web del Festival Arco Atlántico.